¿Cómo de importante crees que es para la gente cambiar el chip y asumir que no lo sabemos todo y que debemos buscar ayuda de aquellas personas que ya han recorrido ese camino que nosotros queremos recorrer? Yo lo veo súper importante, súper, súper importante, sobre todo porque todo avanza a un ritmo increíble. O sea, avanza tan, tan, tan rápido que claro, evidentemente, pues tú puedes ir por tu cuenta, tú puedes hacer tus formaciones, tú puedes buscar tu información en Google, pero es un proceso bastante lento o bastante lento en comparación al ritmo que está pillando el sector y el mercado. Entonces, por ejemplo, yo es que ya hace mucho tiempo que tomé la decisión de ir rápido y la decisión de ir rápido implica, en cierta parte, pagar talento. Yo disfruto pagando talento. Por ejemplo, veo que están en los comentarios Alejandro Estepa, es una persona que también admiro mucho, estuve justamente con él el otro día en directo. Si yo quisiera aprender lo máximo de pie, de tobillo, de lesiones, yo no me pongo ahora mismo a buscar en Google sobre pie, tobillo. Bueno, puedo mirar algún estudio de referencia, pero no hago eso. ¿Qué es lo que hago? ¿Contrato su formación? ¿Por qué? Porque él tiene mucha más experiencia que yo. Él lo ha aplicado en el campo. Ya no es que me lea un estudio, es que él lo ha aplicado con resultados y me va a transmitir toda esta experiencia. Por tanto, si tengo la capacidad de pagar, que encima su formación es súper barata, una formación en la que me cuenta todo sobre este tema, yo lo quiero y además disfruto. O sea, para mí, cuando encuentro un talento, a mí me encanta pagar por ello. Tengo muchísimos mentores en este sentido y es que me encanta pagarles porque al final es acortarme camino. Entonces, ¿cuánto cuesta que una persona que lleva 5 años, 10 años, 20 años aprendiendo sobre algo te lo transmita en una mentoría, te lo transmita en una formación? Eso es ir rápido. Porque mientras la mayoría de gente toma la decisión de ir lento, de ir lento porque buscas tú la información, porque haces tú todo, porque no sé qué, no sé cuánto, pues los que van rápido son los que van a dominar todo mucho más. Yo pienso, si te soy 100% sincero, que estamos llegando a un punto además en el que ya ni siquiera va a ser tan importante la información, sino tu desarrollo personal. Y lo creo 100%. Porque, claro, hasta ahora, por ejemplo, estamos en la época de la información y quien tenía la información tenía el poder, por así decirlo, tenía más capacidad para tener más oportunidades. Ha llegado un punto en el que evidentemente la información ya no es lo importante, hay tanta información que realmente no es lo que cuenta, sino que ha desplazado la información como tal y digamos que ahora tiene mucha más importancia el hecho de filtrar la información. Pero, claro, dentro de poco tiempo, quizá un año o quizá estemos ya en esa etapa, ya el filtrado de la información va a estar prácticamente a la orden del día. Es decir, ya cada vez es más fácil filtrar todo, saber qué es bueno, saber qué no. Cada vez va a ser más sencillo. Cuando todo el mundo tiene la capacidad de filtrar la información, lo que importa ya no es la información, es cómo aplicas la información. Es decir, si eres capaz de aplicarla, si eres capaz de dejar a un lado el perfeccionismo, si eres capaz de dejar a un lado tus miedos, tu ansiedad, tu estrés, si eres capaz de tener un pensamiento constructivista que te permita generar un contexto para llegar a más con lo que tienes ahora mismo. En fin, creo que, claro, ¿por qué la formación es importante y por qué es importante ir rápido ahora? Pues porque de aquí a nada, incluso me te voy a decir que estamos ya en esa etapa, van a ser más importantes las personas que la información. Es decir, va a ser más importante el cómo te cargas la mochila de habilidades para poder usarlas que de cuánta información dispones en tu día a día, porque todo el mundo tiene ya información, pero muy poca gente tiene el valor de aplicarla, porque tener información no significa aplicarla, porque tú puedes ser, por ejemplo, una persona que tiene un dolor de algo de espalda, tienes información, pero tienes dudas de si es lo correcto. Es decir, tú tienes toda la información sobre el dolor de espalda y no vas a poner nada en práctica, porque pensarás, ya, pero es lo correcto, en mi caso será lo mejor, y si hago esto y a quién le puedo consultar, total, que la información por sí sola ya no vale y va a valer mucho menos de aquí a un tiempo. Entonces, claro, es importante el estar formados en todos los campos posibles y adquirir habilidades en todos los campos posibles. Hostia, no te se veía cuantificar cuánto, pero es algo que vengo viendo desde hace mucho tiempo y que no es que lo venga viendo, es que estoy en esa situación, quiero cogerlo todo, todo lo que pueda aprender, todo lo que me haga mejor, lo tienes que coger, porque básicamente, hablando un poco de forma metafórica y siendo un poco bruto, es lo que te va a diferenciar de un robot. Quizá no ahora, pero sí en 5 o 10 años. Es decir, todo lo que puede hacer un robot por ti lo va a hacer. Ahora, ¿qué no puede hacer un robot? Pues un robot no puede comunicar como tú, un robot no puede empatizar como tú, un robot no puede entender a las personas. Esa comunicación interpersonal, esa empatía, esa compasión, de eso no lo va a hacer un robot. Pues joder, a lo mejor te interesa empezar a trabajar todo eso.